El país de las dos banderas, bustos de Hugo Chávez y caponeras. Esto es Nicaragua. Nicaragua tiene dos banderas, la de azul y blanco que es del país y la roja y negra de FSLN. Nicaragua es un país realmente diverso. En un momento estás en la ciudad grande y el siguiente momento en un volcán activo. O en la playa pacífica, atlántica o en la selva. Pero hay una cosa que nunca vas a dejar de ver. La bandera bicolor. Está en los parques, hospitales, museos, transporte público y hasta los árboles. Están pintados rojo y negro. FSLN es el partido que actualmente gobierna en Nicaragua. Y se llaman sandinistas en honor a Augusto César Sandino. Un héroe nacional y revolucionario que luchó contra la ocupación estadounidense en Nicaragua. Por todo el país se ve su silueta y sus retratos. Hay una oposición, pero no todos están en contra del sandinismo. Incluso acabo de toparme con una señora que me empezó a preguntar que si me gusta Nicaragua, qué opino. Y yo le dije que mira, es un país muy limpio y me siento muy seguro acá y lo vas a ver durante el video. Y ella dijo, claro, eso es gracias a nuestro presidente. Tenemos el mejor presidente que no deja que la gente haga maldades. Yo no soy de aquí, no puedo juzgar. Por eso en este video vas a ver una opinión neutra y objetiva de Nicaragua. Esta estructura metálica que ves se llama árbol de la vida. Estos árboles están por toda Managua, la capital de Nicaragua. Pero no a todos los nicaragüenses les gustan estos árboles. Estos árboles tienen una altura de 15 a 20 metros y generaron un poca polémica porque fueron muy costosas y diseñadas por la vicepresidenta de Nicaragua. Hay diferentes opiniones sobre el origen de esta estructura. Unos dicen que es diabólico debido al recurrente número 6. Otros dicen que es exactamente una copia de una pintura austriaca. Igualmente se llama árbol de la vida. En las protestas del 2018, algunos de estos árboles fueron tumbados por los manifestantes. Hoy en día existen como 140 de estos árboles. Si tienes la duda de por qué no más bien siembran árboles de verdad en vez de los de metal, no creo que hace falta. Managua es una de las capitales más frondosas del mundo. Esto es la avenida de Simón Bolívar y los llevé acá para mostrarles algo muy raro. Un busto de Hugo Chávez. De hecho no es tan raro. El partido que actualmente gobierna en Nicaragua admira mucho a Hugo Chávez y Fidel Castro. En la capital hay más monumentos que en otros lados. Lo puedes ver hasta en las camisas. No todos son fans de eso, aunque sí he visto una que otra persona usando esa ropa. En el continente americano hay tres dictaduras. Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por eso acá podemos ver un busto de Hugo Chávez. Cruzando la calle hay una plazoleta de comidas o tiangue. Acá se llena mucho, sobre todo en las tardes, con gente local que viene a comer acá. No tiene nada que ver con ideologías o chávez. Es solo porque hay buena comida. Aquí estoy probando algo muy típico de Nicaragua, que se llama quesón, quesillo. Sí, se llama quesillo. Y es muy raro, una bolsa plástica. Hay que amarrarla. Aquí hay que abrir un hueco. Y aquí... No, es que no se muerde la bolsa. Pero acá queda la salsa. O sea, hay que dejarlo así. Reposar. Y la bomba. ¿Y? No, es que es de a poco, de a poco, de a poco. Ah, de a poco. No puedo de un solo. Está muy rica la comida. Pero es un reguero, mira eso. Eso estoy yo tratando de comer comida. No estoy acostumbrado. Muy rica. Me gusta. Muy rica. Nicaragua es país agropecuario. Cultiva montones del frijol, maíz, arroz, sorgo y caña de azúcar. Imagínate que el producto más exportado es el oro, pero también café y carne. Hay una abundancia de comida en Nicaragua. Y los supermercados están llenos. Discúlpame si sueno feo, pero acá no he visto escasez como en Cuba o en Venezuela. Aunque sí, yo sé que allá también se consigue comida y todo, pero en precios muy elevados. Normalmente en países latinos las elecciones son cada cuatro años, como en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile. Pero acá en Nicaragua son cada cinco años. Y Ortega ya lleva 16 años en el poder. Eso es más que cualquier otro. En Venezuela, Maduro lleva apenas 10 años. Bueno, 10 años, eso ya es mucho, apenas. En Cuba, el presidente lleva solo un año y pico. Pero Ortega acá ya lleva 16 años. Acá mismo en la avenida de Simón Bolívar, podemos encontrar a varios vendedores ambulantes. Comida callejera, pero también venden camisas. Esta camisa no me la compro, pero en otro video te voy a mostrar lo que sí compré. Quiero comprar una camisa que diga Nicaragua o algo, pero la ropa acá es como, no muy playera. No sé, aquí un jardín botánico, arborretum. Aquí hay muchos diferentes árboles de la región pacífica, región central y región caribe. Porque sabías que Nicaragua es el país más grande de Centroamérica. Así es. La gente acá es muy juiciosa, al menos en la capital, no en este parte. Porque todo lo botan a la basura. No hay nada basura en el piso, está muy limpio. Me gusta, buena educación. Debo tener mucho cuidado porque acá en Nicaragua no dejan entrar a reporteros. Aunque yo no soy reportero, yo soy más youtuber y muestro las cosas de otros países. Pero acá no dejan entrar a reporteros internacionales. Se me fue la palabra, quise decir periodista. Pero bueno, me entendiste. Fuera de la capital no hay ningún problema con grabar lo que quieras, ya que vienen muchos turistas. Pero en Managua es un poco diferente. Acá en Nicaragua el agua del jripo es potable. Y aquí en el parque encontramos unos para niños y adultos para tomar. Muy rico. No hay ninguno. Desde que llegué a Nicaragua he tratado de comparar este país a otros países que conozco. Y la verdad, Nicaragua es tan única que no se compare a nada más. Por ejemplo, esto se llama Parque Central de la Managua. Y allá está la Plaza de la Revolución. Es muy común ver en los parques acá retratos con descripciones de personas que contribuyeron a la Revolución. Y aquí la Plaza de la Revolución. Está un poquito vacía. No hay mucho que ver. Casi no hay vendedores ambulantes. Pero aquí veo a alguien que vende helado. Hola. ¿Usted recibe dólares? Sí, sí. Mucho gusto. A ver qué tiene allá. Chocolate, cocoa, cono, puta. Ah, chocolate. ¿Y esta? ¿O algo que no tiene leche? ¿Leche? No, que no tiene, sí. ¿Esta es de agua? Sí, agua. ¿Cuánto vale esta? Un Lola. ¿Una qué? Lola. ¿Lola? ¿Qué es Lola? Ah, el Lolo de peso. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? No puedo aquí. Ah, entiendo. Sí, mira. Bueno, mona. Gracias. ¿Qué más por esta? No, solo esta, sí. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. El señor tenía un problema para pronunciar dólar, por eso dijo Lola. Yo pensé que era otra cosa, pero tiene la dificultad. Como yo tengo la dificultad de decir nicaragüense, pero menos mal acá en Nicaragua puedes decir nica. Esto es un helado nicaragüense. Esto es un helado nicaragüense. Rico para este calor. Hace 50 años hubo un terremoto desastroso en la ciudad. Y esta catedral es una de los vestigios. ¿Sabías que el reloj de esta catedral se detuvo en el momento que hubo el terremoto? Y así quedó. Y mi helado está derritiéndose. ¿Allá? Gracias. Como dije, este lugar es muy distinto y no se puede comparar con ningún otro. Primero porque normalmente las plazas están encerrados con edificios, pero acá todo un parque abierto. Bueno, el agua de la llave sabe bien, normal. Así como en Bogotá, yo tomo agua de la llave en Bogotá y todavía no he tenido churrias. Este parque también está súper limpio. Mira, nada, nada, nada de basuras, nada, ni un papelito, nada, nada. Quizás está tan limpio porque lo limpian mucho y porque no hay gente. Y como dice el dicho, donde no hay gente, no hay mugre. En Managua, aparte del bus, también es común tomar taxi. Uber no existe. InDriver es la única aplicación que me sirvió acá. ¿Es peligroso Nicaragua o Managua? No, pues, ustedes saben que en todo país hay su peligro. ¿Cuáles son los peligros acá? Los peligros aquí es al manejar y no saber manejar, conducir aquí. Pero si quieren así tomar una foto o algo, ¿no me van a llevar la cámara? Depende de donde esté el lugar. Ah. En los barrios, sí. Aquí por sector, aquí hay barrios. Es más peligro, güey. ¿Recuerdas los árboles de la vida? En la noche las prenden y todas se quedan iluminadas. Me parece lindo, pero puedo imaginar que esto gasta mucha luz y genera más polémica para los residentes. Te voy a llevar a uno de los mejores centros comerciales de toda Nicaragua. El más moderno es el Galerías y esto es el segundo, Metro Centro. Y hay mucha gente allá comiendo en todos lados, aunque es entre semana. Vamos a ir a mirar. Bueno, está demasiado alumbrado. ¿Iluminado cómo es? ¿Alumbrado o iluminado? Muchas luces. Me gusta. Es como muy lindo. Está muy lindo y limpio. A ver si ustedes reconocen unas de esas tiendas. Kutel. Eso es como de telefonía. Kutel. Chic. Koban. Yo no conozco nada. ¡Ay, Toto! Toto es de Colombia. ¡Ay, qué alegría! Algo de Colombia. Aquí en Nicaragua, lejos de Colombia. Bueno, no tan lejos, pero sí lejos de Colombia. Y allá está Cinemark. Ese también tenemos en Colombia. No, pero yo no sé si eso es colombiano o si es algo internacional. El árbol de Navidad, como estamos en finales de noviembre. A ver, acá un tiramisú. Café, mucha gente. Buen provecho. Este lugar es conocido como el Starbucks de Nicaragua. Aquí no hay Starbucks, pero tienen esto. Vamos a la plazoleta de comidas. Este lugar es gigante. Mira cuánta gente está acá comiendo. Increíble. Y esto es como Rappi. Pedidos ya. En Colombia tenemos Rappi y iFood. Y también Uber Eats, creo. En Nicaragua puedes pagar con dólares casi en todos lados. Desde el vendedor ambulante hasta para hacer recargas en celular. Incluso las mismas tiendas ponen los precios en dólares. Pero la moneda nacional es el Córdoba. Gracias. Compré en dólares y me devolvieron el cambio en Córdoba. Y no hay que ir al banco. Suscríbete a mi canal con la campanita para no perder los siguientes videos de Nicaragua y otros países que voy publicando. Hasta la próxima.